¡Suscríbete al canal! Jugamos el juego, banda, en un pasado la senda del oso o la senda de la fuerza, la senda de la agilidad o la senda del tigre Ahorita vamos a estar por la senda de la resistencia o la senda de la tortuga Ya que si algo tiene en común la senda de la fuerza y la de la agilidad, es que ambas dependen de la energía, banda, o de la estamina Y ahora esta vez vamos a hacer lo diferente, no dependamos de la resistencia Bueno, a ver si vamos a poner el limpiaos... Hace mal entonces limpiaosos, limpiaosos... Si alguien se pregunta por qué... Y queda justo porque ya no puedo poner ninguna letra más Si alguien se pregunta por qué el limpiaosos por un suscriptor, banda, un pana, hardcore, no, gracias, banda, no quiero sufrir Con normal está bien Pero el limpiaoso, banda, vino de un seguidor del chistoso Que una vez nos dijo, hey, que banda limpiaosos... Y pues ahí salió, banda, a ver un momento Ahora sí, banda, vamos a continuar, que tal hablamos un poco opaca Y también les digo para que aprovechen... A ver si me puedo saltar esto, ya lo hemos visto, banda Bueno, igual si los quieren ver ahí se los dejo Mientras les voy a mostrar, banda, los nuevos emojis que saqué, banda Ahí los pongo, banda, los voy a escribir en el chat Es el feliz, un corazoncito, triste y el enfadado A ver, estos son los que saqué ahora, banda, si los comparamos con los de antes Estos son casi los de... Creo que estos son los de suscripción O del suscriptor nivel 1, banda Bueno, se nota un poco la diferencia Pero igual traté, banda, de ponerle pocos detalles, banda A los que son los emojis de... ¿Cómo se llama, banda? A los emojis que traté de ponerle los menos detalles posibles Y a los emojis de suscriptor, así que si les puse un poco más de detalles Igual no tanto, a lo mejor los termino renovando en un futuro Pero pues, de momento esto es lo que tengo, banda, es lo que hay Ah, luego tengo esto que creo que es con build, banda, más o menos ¿Qué cosa? Yo aquí jugando con mis propios emoticonos, emojis Vale, banda Ya, mejor de tontería, vamos a continuar, banda De todos modos, esto ya lo conocemos Nos va a decir que busque un trabajo Que deje de estar perdiendo el tiempo Vamos a decirle que no me gusta el plan, banda Pero bueno Luego aquí tenemos a chuchones ¿Cómo se que se llama chuchones, banda? Muy fácil Después de jugarme este juego dos veces Pues ya sé todo lo que va a pasar Ya que optamos por ambos caminos El mundo de ser Por así decirlo, actor o creador de Bueno, hacer película, banda Al otro mundillo, banda Así que Hay un poco de todo, banda Hay un poco de todo Vamos a comer una pizza para llenar nomás el estómago Hora de buscar el trabajo Aunque lo más probable es que no vayan a agarrar guamazos, banda Apenas empezar la partida ¿Por qué no van a agarrar guamazos? Porque así en la vida, banda Típico, un día normal, banda Necesito tu ropa, tus botes y tu motocicleta ¡Sí! Vamos a darle, por supuesto También quieres mis calcetines Al bandido no le gustaron tus calcetines Así que ha decidido pegarte No, banda No le gustaron mis calcetines Voy a animo, banda ¿Yo qué puedo hacer? Vamos a atacarle una patada con fuego Que no tenemos pues nada más, banda Vamos a entrarle con todo Velocidad por 4 Oye, esta velocidad por 4 fue una gran cosa Porque así me ahorro la fatiga, banda De tener que yo mismo esperar el combate Así que es algo muy bueno Nada más quiero ver si se escucha bien mi voz El audio Ok, creo que se escucha No de la mejor manera Pero se escucha de forma decente Así que está bien Debo entrenar más Bueno, no se concuerdo contigo Has completado tu primer combate No se ha sido una extraña Te viste luchar Ha sido impresionante Thank you Siempre me voy a decir Siempre tiene un cancho derecho Que me metía miedo Vaya varas son más fuertes Brazos de hierro Como siempre ayudabas a tu madre A llevar la compra a casa Ahora tienes unos brazos bien formidos Thank you Quiero hablar contigo Ve a lavarte Y luego pasate por mi oficina Conoce a Mike Tendrás que pasate por la oficina de Mike Hazme un favor Pasa por la buzaca de Apple Y dile que todavía me falta No me ha llegado la carne Con ese Apu Tendrás que visitar a la buzaca de Apu Bueno, tenemos dos misiones Una es ver a Mike Y otra es ir a buscar a Apu Pues no está mal Mientras pues vamos a trabajar Manda a curarle Para conseguir dinerito Manda y comprar carnecita Manda la carne Pues no se compra sola Lo único mal Manda que vamos perdiendo moral Perdemos comida y energía Beneficios Que conseguimos dinero Y con los beneficios Manda Bueno, con el dinero Pues comemos Manda Sin el dinero Pues no se come Y pues queremos comer Manda Una cantidad de bistec Vámonos a la house Manda Ya lo iremos a Kamaic A ver qué onda Vamos a comer Manda la pizza que queda Y el refresco Para llenar un poco De la barra de comida Y ahora sí Vámonos a dormir Y a trabajar un rato más Manda Ya que en este juego Es muy importante Es muy importante Mantener un equilibrio Entre ejercicio Ya estamos conectados Ya estamos conectados We are Connectation Si estamos corto de dinero Que nos comimos Creo que Mike Creo que Mike te habló Creo que Mike te habló De nuestra liga de novatos Si te perdes Si ya ni vas a participar Ya sabes Quinta posición Alcánza la quinta posición De la liga Oye, aparte que sabes luchar ¿Quieres entrenar luchando Contra mí? Pues vale, tío Vamos, puro guamazo Van a asumir la mollera Pero sin miedo al éxito Hay que dar lucha Hasta el final Aunque sabemos Que no vamos a ganar Hay que intentarlo Miren, congel Aguantemos Cerra Un banda Ya es una victoria Para mí Mientras no nos manda la lona Vamos, personaje Ataca Nomás para perder el tiempo Toma la iniciativa Tú puedes Gancho Gancho derecho Gancho izquierda Jab Recto Oper Operca Trasero Vamos Golpe 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 a la costilla Operca Recto Muévete Esquiva Flanquea Bueno, ahí está mi flanque Me flanquearon a mí Muy ánimo No está mal Pero no estás en forma Tienes mucha razón Puedes entrenar en mi gimnasio Aunque obviamente No lo vas a hacer gratis Eso sí Te agrego un buen descuento Por ser amigo de Mike Thank you Bueno, poca pelara Nos van a hacer un descuento Por ser amigo de Mike Y pues yo aprovecho Si nos hacen un descuento Vámonos A la half Nos vamos a dormir Para generar un poco De moral Ya que cuando tienes Poca moral El entrenamiento Bueno, ahí dice El entrenamiento Es poco efectivo Así que no nos sirve Van a valer mucho Tener la baja moral Necesitamos tener Un entrenamiento efectivo Para poder Pues No perder el tiempo Entrenando Y pues salga todo bien Yo en el gimnasio Podemos comprar Como baritas Energizantes Y comida Lo único malo Es que no conviene Para nada Comprar la comida En el gimnasio Ya que es muy cara Y ofrece muy poco Pide mucho Y da poco Así que pues No es rentable Ahora sí Vamos a entrenar Aquí vamos a aprovechar Para pedirle Un combate De entrenamiento A silver Porque nos da Más puntos De habilidad Cuesta mucho Pero vale más la pena Ya que nos da Creo que dos Pichitas de habilidad Y el entrenamiento Con manoplas Creo que nos da Solamente una Así que vamos a aprovechar Vamos a subir la mollera Pero igual no pasa nada Todo el día Por juntar esas fichitas Sigamos con la lucha Ya que lo que nos va a interesar En esta senda Es optar por la resistencia Es la razón Para la cual vamos a hacer Esta senda Pasa resistencia Y creo que fuerza Es lo que se suele jugar En esta senda Resistencia y fuerza Bueno Bueno Se lo aguantamos Los dos rounds Una sola fichita Bueno Si no venían a dar Tan pocas fichas Había optado mejor Por eso Pues dígame Una vez el bloqueo Luego vamos a llevar A estudiante táctico Y vamos a optar por Es que omitir ataques No está mal Pero necesitamos Corredor fileteado Así que vamos Tenemos que llevarnos Estudiante de tácticas Puntazo alto Omitir ataque Actividad atactiva Y corredor fileteado Para eso nos faltan Muchas habilidades Pero pues Todo su tiempo Vámonos A correr Como si no hubiera Mañana Para juntar Resistencia Necesitamos prepararnos Para el combate Que va a ser pasado Mañana ¿Se imaginan que sea Hoy manda el combate? No sé Si manda es mañana Bueno Aún tenemos Tiempo Ahí como les digo Centrarnos en pura Resistencia Resistencia va a ser Lo que vamos a tener Que apuntar Ya que la resistencia Tiene dos beneficios O dos usos La resistencia Nos ayuda en dos cosas La primera cosa Que nos ayuda La resistencia Es en poder absorber Más daño Nos podemos comer Aún más daño La segunda cosa Que nos da la resistencia Además de absorber Más daño Es el tener Más regeneración De energía Así que pues Nos beneficio Y nos ayuda Demasiado A ver Ya tenemos Resistencia Al nivel Dos No está mal Pero hay que Seguir con la resistencia Hasta que tengamos El nivel Ni tenemos Llegar al nivel Tres Pero va a ser Muy complicado Al llegarlo Así que simplemente Tendremos De mantenerlo Al nivel Dos Al menos Por unos días Para no Decaer Esto nos da Agilidad Y resistencia Pero vamos a aportar Mejor por esto Tiene pinta Que nos puede llegar A dar más fuerza Y resistencia Pero simplemente Es un paradigma Una creencia Que no es muy probable Que sea periodífico O real Pero pues No da cuesta soñar Soñar es gratis It's free Y pues yo aprovecho Nada más que quejarme Es de aprovechar A ver Se ve muy probable De conseguir El resistencia Al nivel Tres Así que va a ser Más difícil Pero por lo visto Es muy Imposible Estamos ya cerca Oigan Pero ir al combate Con resistencia De tres Va a ser una victoria Inminente Así que pues ya Mega super Hiper pegamos No digo que la pelea Vaya a ser sencilla Pero si va a ser Si vamos a tener Más posibilidades De ganar En pocas palabras Vamos a andar Un poquito Just a little bit Of sobrados Pero no tanto Solamente un poquito Tampoco es bueno Fliparse Así que nunca olviden Eso Estamos un poco sobrados Pero no lo suficiente Como para ganar El próximo enfrentamiento Además de ese Ya que se va a ser Otro enfrentamiento Además de ese Pero pues ya luego Lo veremos Vamos a andar A luchar De todo modo En este combate Vamos pues muy Sobrados Porque tenemos Resistencia Y fuerza Vamos personaje Tú puedes Tú me la mollera Le voy a poner La patada Porque si no Pues veo que No vamos a poder Sumirle la mollera Simplemente Simplemente Como le digo Porque no veo Otra forma De sumirle la mollera Que darle patadas Desde el momento Él me va ganando Porque me he metido Muchos golpes Y personaje Pues no ha hecho La gran cosa Vamos personaje Sumirle la mollera A ver Quedan 7 roll más Vamos personaje Patada Patada Dale Una lowkey Entra con una lowkey Lowkey Vamos lowkey Lowkey Muy bien Bueno una middlekey Muy bien Entra con una middlekey Ahora entra con un rodeazo Vamos patada 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 el estómago Tú puedes bro Dale Patada el estómago O un recto O un percat Crochet Tú puedes Personaje No te rindas Vamos Recto Ya Recto Esquiva Muevete Muevete Cabecea Mueve Muevete Vamos Tú puedes bro Tú puedes Dale Dale Vamos Vamos A ver Nos están ganando Sin resistencia Esto me agrada Ya le queda 24 Vamos a ponerle Dentro de nada Banda Mandarlo a la lona Ya está ganando Ya sin energía Banda Está 8 6 5 2 1 Ahora ya lo tenemos Que hacer donde lo queremos Vamos Vamos personajes Tú puedes No te rindas Mueve la mollera Ahí está Banda Victoria Victory Nada más Banda Tenemos dos Fichitas O dos puntitos Vamos a llamarnos Estudiantes Tácticos Banda Para ser Tácticos Luego necesitamos Optar por Punitazo alto Luego los demás Mabilidades Vamos a hablar Con el pana Entrenamiento Comaroplas No está mal Banda Nos va a dar Creo que una ficha Nomás A lo mucho Nos da dos Banda Pero creo que es una sola ficha Y pues vale la pena Ya que en el combate Que nos costó 5 dólares Más Banda No valió la pena Que nomás nos dio una sola fichita Y si no Bueno esto nos da incluso dos fichas La vieja Banda Vamos a optar por Puñetazo alto Ya que esto requiere más resistencia Patada baja Es más Agilidad Bueno esto pues Como que no Banda La patada baja Y por lo visto Es como que Es como que No le importa mucho Banda Esto se centra en agilidad Fuerza Esto en resistencia Y esto pues Se la pueden poner Porque si Pero no es lo mejor Banda Bueno Ya vamos Ya apuntazo alto Banda Ya luego llevaremos Habilidad activa Y omitir ataque Luego después Corredor fileteado A uno no vamos a apuntar Al combate Vamos a aguantarlo Un poco más Banda Esperemos un poco más De tiempo Antes de apuntarnos Ok Tenemos este maletín Banda Vamos a abrirlo Si Ya sé que quieres comer Yo también tengo hambre Curiosa maleta ¿Para qué será? A lo mejor es una maleta Que detecta la maldad Que aparato tan raro Parece un televisor Intentaré averiguarlo La maleta Has encontrado Una estrella maleta ¿Cómo has llegado aquí? Pues quien se llama Banda Pues no Llego sin entenderlo No te preocupes Brony Yo lo entiendo Así que Don't worry It's okay Don't worry I'll be okay My brother Vamos a trabajar Banda Para que se le quite La moral A mi personaje No se crea Banda Vamos a trabajar Porque queremos El dinerito Banda Para comprarnos Un rico bistec Un rico bistec Rico carnecita Así que vamos a currar Le van a trabajar Aunque no vamos a poder trabajar demasiado Porque no tenemos mucha Y suficiente energía A la mucha aguantamos Para una jornada más Pero ya no vamos a aguantar Pues más Banda También lo bueno Es que esto nos va a dar Un poco más de estadísticas No tanto Pero se nos da algo Nos apuntamos Banda Y ahora si vamos A la tienda Compramos Dormimos Trabajamos Y entrenamos Banda Es la rutina Suena un poco monótoma Pero pues algo así De la vida Banda A veces todas las cosas Se van repitiendo Y repitiendo Sin un fin Banda Creo que no va a decir Que dejó aquí La guiaba Banda De pocas palabras Oye Oye Parece ser Que has empezado a pelear Esto es genial Me he dejado Mi vieja Gradía de combate Sobre la mesa Puede que te sea de ayuda Gracias Frank Ahí vamos a ver Banda Sinceramente ya conocemos La mayoría de esto Banda Aquí nos dice Más o menos Cómo entrenar correctamente No intentes alcanzar El nivel elevado En las tres características La guiaba Susana preferida En pocas palabras Que no intentemos No sé Tener un equilibrio O mucha fuerza Mucha agilidad Y mucha resistencia Que no vamos a poder Banda Aquí nos dice Más o menos Lo que hace En pocas palabras La fuerza es más daño Banda Pero consumir más energía Agilidad Es menos daño Pero más precisión Banda Ah bueno Precisión y esquivar Golpes de resistencia Banda Es más regeneración De energía Banda Y más absorción De combate Aquí nos dice Banda Los que nos podemos Equipar Banda Que no optemos Por cosas de agilidad Cuando llevemos La fuerza En agilidad Que no optemos Por cosas de fuerza Ni bloqueo Ya que pues No nos centramos En aguante Y en resistencia Banda Que no nos centremos En patadas Ni en esquivar Nada de eso Banda Simplemente Que utilicemos En golpes Banda Que consuman Mucha energía Como comento Todas las habilidades Son muy importantes Banda A ver Esto si se pasa Es como La tasa Como de De que como Aprendemos habilidades Se dan cuenta Que es como Un poco más lenta Pero escala Demasiado Bueno Banda Ya Vámonos A dormir Banda Ya después De esta guía De entrenamiento Pues yo aprovecho Banda Ganamos Nuestro primer Combate Bueno El segundo Combate El primero Bueno El primer Combate oficial El primer Fue un combate Oficial Banda Una pelea Pues callejera En donde nos sumieron En la mollera Pero pues ya Luego Banda Nos podremos Tomar la revancha Pero no va a ser Ahora Banda Un día Banda Someday Comemos un poco Banda Y nos vamos A trabajar Banda Hay que curarle Si es que queremos Seguir comiendo carne Banda Todos los días Es que de momento Banda va a ser complicado Porque más o menos Lo que hay que hacer Es montar el gimnasio En casa Ya que eso nos va a beneficiar Mucho Banda Para la hora de entrenar No gastar tanto dinero En el gimnasio Banda Y así Poder simplemente Comer En la casa Luego hay que conseguir El estado de enamorado Banda Pero también En poder Para también Poder Banda Como se le llama Conseguir El estado de enamorado Banda Pero también Poder Como se le va Banda Se me va el hombre Para poder ser más efectivo Banda A la hora de entrenar Discúlpeme que haya olvidado Algo tan sencillo Es para ser más efectivo Ya que Cuando se enamoró Banda Al menos el efecto Que te da en este juego Es que consumes Menos Energía Banda Y menos resistencia Y pues eso nos ayuda Nos beneficia Como le digo Demasiado Vamos a ver Ya para dormir un rato Bueno primero Vamos a contestar El teléfono A ver que quieren ¿Diga? ¿Mochi Mochi? Oye Oye chico Espero que no estés Preocupado de mejorar Muchas cosas a la vez He recomendado Sentarse en una sola cosa ¿No crees que debes Intentar mejorar Todo aquello Que es importante De mejorar? Pues intentarlo Sí Pero entonces Trabajar Comer dormir Vale Vale Frank Entiendo Es mejor Es el solo aspecto Es un chico Muy listo Siga así Campeón